Hasta encontrar su impronta plenitud Suspirar que el viento es Y al llorar la lluvia hay libertad Alma errante y corazón de fuego soy Razón y sin razón Ella es grisa y yo Apenas la canción que le habla con amor Suspirar que el viento es Y al llorar la lluvia Gracias al instante luz Soy piel y mi calor La invade como el sol Gracias a este instante Crescente y claridad Y los brotes del mar Y se nacerá Clar en una flor Clar en mi canción Y vendrá Clar en el amor Clar en mi canción 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 Celá, celá, clara en una flor, clara en mi canción. Y vendrás de entrar, clara en el amor, clara en mi canción. Una samba alegre, quiere bailar alguien.